¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿Qué bien vive ese señor? ¿Qué bien vive esa señora? Si usted la marca se va a tener, viviste muy ya la moda y preguntó ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Que él viaja siempre por aire, y ella por el mar también, que él tiene carros francés, y ella lo tiene también. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Viajación dan por Europa, y hablan para el mar en un francés, ella duerme hasta las doce, y él se levanta a las tres. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Tiene abrigos por todo quiere, pulsera de oro en los pies, diamantes por donde quiera, cansa de lujo y chofer. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Sebastián dan por Europa, y hablan para el mar en un francés, y él se levanta a las doce, y él se levanta a las doce, y él se levanta a las doce, y él se levanta a las doce. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Sebastián dan por Europa, y hablan para el mar en un francés, y él se levanta a las doce, y él se levanta a las doce, y él se levanta a las doce, y él se levanta a las doce. Sebastián dan por Europa, y él se levanta a las doce, y él se levanta a las doce, y él se levanta a las doce, y él se levanta a las doce. Sebastián dan por Europa, y él se levanta a las doce, y él se levanta a las doce, y él se levanta a las doce, y él se levanta a las doce. Sebastián dan por Europa, y él se levanta a las doce, y él se levanta a las doce, y él se levanta a las doce, y él se levanta a las doce. Sebastián dan por Europa, y él se levanta a las doce, y él se levanta a las doce, y él se levanta a las doce. Sebastián dan por Europa, y él se levanta a las doce, 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 y él se levanta a las doce. Cómo lo hacen Que ellos viven, re que estén bien Cómo lo hacen Gozando la rumba, caigozando el bebé Cómo lo hacen Y pero con un swing sabroso Cómo lo hacen Y tú sabes que nos vestimos durísimos Cómo lo hacen Pero que rico el dicho, dame mambo Cómo lo hacen Cómo lo hacen Por eso el negocio ¡Felicidades!